O sea, bienvenidos a un nuevo video para el canal, como lo vieron en el título del día de hoy veremos con un video bastante bueno y lleno de mucha información sé que muchos de ustedes estaban esperando este video y serían los eventos anticipados de la agenda semanal pero Garena Free Fire decidió sacar los banners o liberar los banners mucho después miren que apenas los acaba de liberar y de hecho traemos 3 eventos filtrados de la próxima agenda semanal posiblemente me esté haciendo falta algún evento de recarga y otro por ahí pero bueno, quería pasárselos a notificar primero que todo, antes de empezar con lo que sería este video ya saben nuevamente chicos, apoyarlo con su épico like, suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se veran de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire ahora chicos, hablando con lo que sería la información ustedes por ahí en pantalla van a estar viendo el banner del primer evento que tenemos filtrado para esta semana, nos especifican paquete sueño mágico va a estar disponible el 2 al 13 de octubre para tener la posibilidad de estar obteniendo tanto lo que sería el aspecto o el paquete puño mágico y también tenemos, perdón, el sueño mágico y también tenemos disponible lo que sería el puño mágico que ambos son con esta temática tipo como de unicornio si no me estoy equivocando este evento va a ser una torre de tokens donde vamos a tener disponible estas dos recompensas y me imagino que también pueden estar implementando algunas recompensas también con lo que sería esta temática igualmente yo por acá dentro de los archivos del juego me he encargado de conseguírselos miren, tenemos primero que todo el puño mágico y me imagino que va a ser la recompensa principal una temática bastante buena como se lo dije anteriormente, este ya lo teníamos filtrado ya se los había especificado gracias a la agenda semanal y ya tenemos la confirmación de que si va a estar llegando para nuestro servidor actualmente chicos, pues junto a estos puños vamos a tener disponible el paquete sueño mágico que sería esta skin como de unicornio, ¿no? o de caballo más o menos así what the fuck miren, por acá tenemos la parte de la camiseta esa sí me gusta, voy a serle sincero tenemos por acá el pantalón que no me agrada mucho que digamos los zapáticos más o menos no me llaman la atención y tenemos por acá la mascarita que es como de un caballo tipo unicornio miren lo Nike como ven a ustedes, ¿les gusta o no les gusta? el aspecto y tanto también lo que serían los puños lo vamos a poder estar obteniendo lo que sería una torre de tokens según lo que tenemos filtrados en el banner oficial de este evento el siguiente banner que vamos a estar viendo chicos ustedes también por ahí lo van a estar se los paso a especificar sería la temática de un emote que va a estar disponible en la tienda nos dicen emote ascensión va a estar disponible con el 20% de descuento y nos especifican el emote que también anteriormente lo vimos gracias a la agenda semanal de lo que sería el servidor de Brasil un emote que a ver a mí en lo personal no me desagrada pero tampoco me gusta mucho que digamos igualmente por acá me he encargado de conseguírselos miren, sería este emote se llama ascensión esto creo que es un trendectito si no me estoy equivocando igualmente por ahí se los paso a especificar el emote está bastante bien según lo que nos especifican en el banner va a estar llegando con el 20% de descuento y este lo vamos a tener disponible también para el día miércoles actualmente ustedes se estarán preguntando cuánto es el 20% de descuento me imagino que si ustedes se van acá a colección podemos estar viendo que los emotes normalmente valen como 599 diamantes 399 y así sucesivamente entonces ustedes van a tener que calcular por ahí no sé si de pronto les esté dejando pues el precio que vamos a tener está con el 20% de descuento por ahí en pantalla pero para que ustedes tomen en cuenta un poquito esto si llega con 599 diamantes pues va a ser el precio que les estaré dejando por ahí y así llega con 399 diamantes a ese precio pues ya va a ser un poquito menos igualmente va a estar disponible en esta parte de acá de la tienda para que ustedes tengan la posibilidad de estar obteniendo este emote que a ver no sé si les guste o no pero igualmente por ahí se los paso a especificar para que tomen en cuenta esta información el siguiente evento chicos lo vamos a tener disponible me imagino que para el día sábado porque no tenemos una fecha y en los archivos del juego tampoco nos especifican fechas referentes sobre este evento nos dicen paquete fantasía mágica muy importante con esto nos traen el aspecto femenino con la temática esta también de unicornio tenemos una para el glue y un maquillaje en las recompensas creo que ya la gran mayoría habían llegado para nuestro servidor y nuevamente la van a estar lanzando con esta temática de operación de hecho realmente yo esperaba nuevos eventos pero bueno tenemos cositas se puede estar diciendo que relanzamientos con esta temática de operación de hecho igualmente por acá me he encargado de conseguir de las perdón les recuerdo que el evento donde vamos a tener este aspecto va a ser una ruleta mágica para tener la posibilidad de estar obteniendo tanto el aspecto fantasía mágica que por acá pueden ver ustedes las diferentes partes la camiseta está buena miren el pantalón me gusta tenemos por acá las pantuflas que son tipo de unicornio what the fuck ahí las pueden ver tenemos por acá también unas gafitas al igual de esto tenemos disponible por acá esto y tenemos un maquillaje también con esta temática este sería el aspecto que me imagino principal de lo que sería esta ruleta mágica y al igual de esto vamos a tener disponible la pared glue sonrisa de unicornio miren la naca what the fuck esto no parece un unicornio parece un caballo como no sé tipo chistoso se puede estar diciendo igualmente por ahí ustedes la pueden estar viendo como en la pared glue también va a ser una de las recompensas que vamos a tener disponible en la ruleta mágica y junto con esto nos especifican este maquillaje se llama matiz de colores vamos a mirarlo por acá en el personaje femenino miren acá a la bestia bueno el maquillaje está más o menos se puede equipar en ambos géneros por acá no lo logro ver en el masculino pero en el femenino lo podemos ver un poquito mejor no sé ustedes qué opinan referentes sobre esto serían algunas de las recompensas que vamos a tener disponible según obviamente en el banner que tenemos en una ruleta mágica no sé ustedes qué opinan referentes sobre esto por el momento serían los tres eventos que tenemos confirmados con banner 100% oficial obviamente que vamos a tener disponible para la próxima agenda semanal que de hecho ya llega para el día de mañana igualmente chicos pues aprovechando que tenemos algunos eventos con temática de unicornio me imagino que podamos tener algunos eventos de recarga y algunas otras ruletas mágicas con temáticas de estos items como lo sería este pañuelo por acá ternura de unicornio mírenlo está bastante bien me gusta la temática lo podemos equipar en ambos géneros creo que anteriormente este también estuvo llegando en una ruleta mágica si no me estoy equivocando junto a lo que sería esta katana no sé si me equivoqué o qué pero bueno por acá también podemos verla se llama fantasía de colores miren la temática de la katana está bastante facherita voy a serles sincero me gusta un poquito el efecto aunque las recompensas si están demasiado sencillas entonces por ahí se los paso a especificar una bufanda bastante épica también tenemos una mochila que puede estar llegando como evento de recarga si yo voy a encontrar algún banner cuando esté editando el video se los estaré dejando por ahí en pantalla pero de momento lo que tenemos miren ojo la foto está bien un poquito se puede estar diciendo que un poquito sencillita o un poquito tirando a a no sé como femenina la mochilita pero bueno por ahí ustedes la pueden estar viendo como la ven les gusta no les gusta así se ve equipada en el personaje miren pues está bastante facherito junto con esto tenemos más ítems pero creo que algunos de estos nos los estuvieron trayendo gratis así que por eso no se los especifico creo que esta nos la estuvieron dando antes si no me equivoco en el evento que tuvimos de disfraces más o menos creo que es así la temática bueno igualmente no sé si de pronto me esté equivocando pero por ahí se los paso a especificar sé que muchas personas también en los comentarios deben de estar diciendo Santi qué pasó con los criminales no han anunciado nada de esto cuándo van a salir si van a salir o no van a salir pues voy a serles sinceros chicos de momento no tenemos confirmación de la fecha de los criminales yo aseguraba que de pronto para esta semana ya teníamos algún evento confirmado o algo así pero no de momento no como que van a estar llegando para esta semana o esperemos que si no los estén notificando pero como se los digo por el momento no tenemos información si llego a encontrar algo antes de la agenda semanal se los estaré publicando así que sean muy pendientes en el canal pero me imagino que estos criminales pueden llegar muy próximamente en lo que sería el juego igualmente chicos esta sería más o menos la información del video recuerden que hoy en la noche vamos a tener disponible también el pase bulla de octubre que ya se los he subido varias veces por ahí de pronto también les estaré dejando el trailer de este pase bulla para que ustedes lo aprecien un poquito y tomen en cuenta esta temática igualmente chicos ya saben si les gusta lo que sería la información apoyar el video con su épico like suscribiéndose nuevamente y activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire un saludo y R.